Bueno, por el partido que ha comenzado, en este momento, ponemos el marcador. Por hecho, Antonio López, el delantero, llamado a meter todos los goles del Real Jair, de prácticamente todos. La chapa hace mucho calor, y emocionate ahí, en el campo de campo. Viene el disparo lejano. ¡Uy, que cerquita estuvo! El disparo de Adri Paz. Cuando estamos ya en 400 usuarios conectados, viene Adri. Seguramente tome el exterior. ¡Madre mía, qué mal ha sacado! ¡Vaya mal ha sacado este enfermero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que te ocurre es con respecto al reanfensos. Hay muy grande un J&S que recibe en Villanueva el de La Serena. ¡Armen gol! ¿Qué pasa? ¡Armen gol! ¡Armen gol! Me la ha pegado este villano que era gol. ¡Gol, gol, 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 gol! El primero... Primero del balón que toca y lo mete en la Cazuela. Claro, esto es lo que va a tener el jugador hacia arriba, cortó Sire, pelota hacia arriba del ala, para el mengol, la baleja atrás para que Sire saque el centro, no hay remate, el fortero que no tuvo una salida muy acertada, a su fin en esta primera parte, el tiempo está en el descuento. Y juega, luego el armario, con Adri, Adri de primera, con Lara, Lara que puede sacar el disparo, y luego está el fermero del equipo local, Lara ahora. Esta es la última jugada de este primer periodo, de balón a área, la pelota que se queda en la frontal, puede haber disparo, y ahí, vaya balón, tercera jugada, Llegó el segundo, ya pudo meterlo ante Armengol, gran parada. Sire presionando, un partido que llega a su fin, en esta primera parte. Bueno, pues segunda parte la Carolina, segunda parte la herradón, Jalacio. Luego en el remate de Armengol, prácticamente a Bocajaro, le salió. Sí, bastante bueno, pero luego el tiempo marcó un golazo de camisas que en primera zona. Vamos a ver que puede llegar el tercero, fuera de juego. Pues había sido bueno. Sí. Había llegado bien. Segura y creo que ha sido de lago. Intentar mejorar el tema de la transmisión. Se empieza a encender las torretas del Ramón Palacios. La verdad es que el Ramón nos trata bien, por algo será. Normalmente sí. Se agradece. ¡Atención, golazo, golazo, golazo! Golazo, golazo, golazo de Zaki. Gol de Zaki. Muy bien, Zaki se remate arriba en el ofiante balón. Le manda Sergio Pérez. Grupo Arroyo, de Zaki. Filtrando para Zaki. No hay fuera de juego. Viene Zaki y... Y va a llegar el cuarto. Llegó. Llegó el cuarto. Nadia fuera de juego. Y el Rajen que suma el cuarto en la Carolina. Vamos a ver. Ha hecho un amigo que ha dicho también. Se acabó el partido. Se termina el partido en la Carolina. En el carolinense Club Deportivo. 0, Rajen 4. ¡Gracias, control!